Un corazón como el tuyo está en extinción En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor No supe que día te olvidase de mi Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no se en donde bebes Y ya pensé dos veces antes de que tu me la juegues con que ya yo no se Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres un avión ¡Gracias!